Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otros.